Hola chicos, chicas, bienvenidos al canal, soy George y bienvenidos a un nuevo vídeo unboxing y sí, efectivamente, un vídeo unboxing lo habéis visto en el título, lo habéis visto en la miniatura de esta figura, en este caso, de este Goku, en Super Saiyan Dios, ¿vale? de la serie Chokukubuyuden, esta impronunciable, ¿no? esta palabra japonés, impronunciable, ¿no? pero bueno, de esta serie, ¿vale? una serie que se compone de tres figuras, ¿vale? de Goku, en Super Saiyan Dios, de Vegeta, en Super Saiyan Dios, que también la tengo por aquí y de Broly, en esta transformación en Super Saiyan, ¿vale? en Full Power, aquí lo tenemos y bueno, pues hoy, en el vídeo de hoy, ya iremos viendo toda la colección, poco a poco pero en el vídeo de hoy, pues vamos a comenzar con esta primera figura de Goku, ¿vale? vamos a darle un vistacete y como hacemos siempre, si me acompañáis y queréis verla un poquito mejor pues la verdad es que tienen una pinta excelente, ¿vale? esta serie de figuras así que, bueno, pues sin más preámbulos, yo creo que vamos al lío, ¿no? así que venga, vamos para allá bueno, pues nada, aquí estamos con esta figura, con Chokukubuyuden, ¿vale? esta serie de figuras de la película, como podéis estar viendo aquí abajo Dragon Ball Super Broly esto es un nombre impronunciable, la madre que los parió y bueno, aquí tenemos de lo que consta la colección, ¿no? de las tres figuras Goku en Super Saiyan Dios, Broly y Vegeta en Super Saiyan Dios ya la hemos visto, ¿no? las tres figuras hoy vamos a centrarnos en el vídeo de hoy, en este Goku Super Saiyan Dios, ¿vale? aquí tenemos la parte trasera, ¿vale? con los tres protagonistas y los tres personajes y bueno, pues aquí tenemos una imagen de Son Goku en Super Saiyan Dios la parte de debajo, ¿vale? y aquí tenemos la parte superior con su sellito típico dorado que nos indica, pues, que es un producto oficial de Toei vamos a proceder a abrir, ya sin más preámbulos y sin más dilación, ¿no? y vamos a ver qué tal esta figura que la verdad es que pinta bastante bien luce con un acabado, por lo menos en las imágenes bastante interesante ahí está, vamos a sacar la pestañita y bueno, pues vamos a ver como supongo vendrá súper bien protegida como podéis estar viendo ya esto es habitual en las figuras que vemos en el canal vamos a intentar sacarlo la verdad es que pesa bastante ahí está y por lo que se ve tiene un tamaño interesante, ¿eh? fijaos, yo pensaba que iban a ser un poco más pequeñas de tamaño pero me parece a mí que va a tener un... por lo que he estado viendo o por lo que acabo de ver, ¿no? al abrirla creo que va a tener un tamaño más que interesante y curioso, ¿eh? vamos a ver bueno, efectivamente viene desmontada la figura obviamente como es lógico y es habitual y bueno por la envergadura de las piernas y es que solo con ver el tamaño de las piernas es una figura que por lo menos va a ser unos 30 centímetros más o menos fijaos, ¿eh? bastante bien bastante chulo el tacto bastante bueno buenos detalles además en la figura bueno, la parte de detrás ¿vale? aquí en los pies pues pone lo típico, ¿no? de Toei Animation Madin China bastante bien el cinturón, bueno el cinturón es de plástico blandito y demás bueno, bastante bien luce bastante bien sin ser a lo mejor de las figuras más detalladas, ¿no? que hemos visto en el canal pero no deja de estar nada mal, ¿eh? esta figura nada mal nada mal me gusta, me gusta y además es un componente pues bueno que no tenía yo en la colección no teníamos ninguna figura de Goku en Super Saiyan Dios y oye pues creo que merecía la pena fijaos bastante chula el acabado de la cara no me termina a mí de convencer demasiado pero bueno está bastante bastante bien bastante decente como bien os digo no es de las figuras más detalladas que podemos ver en la colección pero sí que tiene un buen acabado y sí que tiene buena pinta o sea es una figura bastante decente vamos a intentar encajarla a ver qué tal encaja que bueno pues al ser una pieza oficial debería de encajar perfectamente ahí lo tenemos y como os digo pues eso bastante más grande de lo que yo esperaba yo esperaba que fuera una figura pues no lo sé una cosita así de unos 20 centímetros aproximadamente pero bueno estamos viendo que es bastante bastante grande y bueno pues aquí tenemos la sujeción para el pie para que se mantenga de pie la figura y que no se caiga y supongo que esto encajará perfectamente a ver esto cómo va esto irá en este pie va aquí ahí y así la figura la podemos dejar completamente de pie no es tampoco demasiado estable esta base no da mucha estabilidad no sé si lo podéis ver que se balancea un poquito pero bueno no llega a caerse que es lo que importa en esta figura y bueno pues oye no está no está nada mal tampoco es es lo que digo que no es la figura mejor acabada que tenemos en la colección ya veis que se balancea un poquito que la base pues no hace su función del todo pero bueno bastante bastante bien aquí además en el pelo se le nota la marca la división de piezas aunque está bien pegada pero se nota ahí en el pelo esa división de piezas que normalmente eso lo disimula y no se suele ver en las figuras bueno no está mal tampoco es una figura que no está del todo mal no está 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 mal bueno bueno chicos pues nada ahí hemos visto ya este Goku en Super Saiyan Dios aquí le tenemos una figura que está bastante bien está bastante decente pese a lo que hemos visto esos pequeños fallitos como la unión de piezas aquí en el pelo como la base que no le da cierta estabilidad se balancea un poquito la figura pero bueno aún así pese a esas cositas ya que no es una de las figuras más detalladas que hemos visto en el canal y que hemos visto pues en la colección de figuras de Dragon Ball es una figura bastante decente a mí me ha sorprendido por el tema tamaño porque si os soy sincero cuando la compré cuando la adquirí ni me fijé no es una cosa el tamaño no es una cosa que me suela a mí llamar la atención a la hora de adquirir una figura y bueno pues simplemente la adquirí por la representación de este Goku en Super Saiyan Dios que bueno pues hasta ahora no tenía ninguno en la colección y quería tener uno y pues dentro de las figuras creí que esta era la más decente o la que mejor representaba este Goku y bueno pues igualmente pertenecía a una colección junto con las otras dos figuras que veremos en próximos vídeos pero pues también me gustaban y bueno tienen un acabado bastante decente bastante normalito sin tirar cohetes es una figura bastante decente y bueno pues chicos yo creo que hasta aquí el vídeo el vídeo de hoy bueno hemos visto ya este representante de Goku en Super Saiyan Dios con el pelo rojo ¿no? de esta serie de figuras impronunciable que no voy a volver a intentar pronunciar y bueno pues en próximos vídeos lo que haré será traeros las otras dos figuras a Broly y a Vegeta en Super Saiyan Dios también con el pelo rojo tal y como lo veíamos en esa transformación de la película porque ya os lo he enseñado pero esta colección ¿vale? pertenece a la película Dragon Ball Super Broly la película y bueno pues chicos pues hasta aquí hasta aquí el vídeo de hoy como siempre os digo tenéis los comentarios abiertos para que bueno me contéis ¿no? me deis vuestras impresiones me digáis que os ha parecido si os ha molado si no si os ha parecido una birria no sé lo que queráis ya sabéis que los comentarios los tenéis abiertos para preguntas para lo que queráis decirme ¿no? y bueno pues así podemos interactuar un poco más ambos ¿no? por un lado yo y por otro lado vosotros que estáis ahí y bueno pues chicos nada más como siempre os agradezco un montón todo vuestro apoyo que aunque parezca una tontería y siempre lo digo pero ayuda mucho ver que os gustan los vídeos que apoyéis el canal que apoyéis los vídeos que sugeréis cosas dais sugerencias en fin vuestras opiniones vuestras teorías vuestras cosas ¿no? pues eso siempre ayuda a seguir avanzando con el canal día a día poco a poco y bueno pues chicos nada más nada más no me voy a enrollar mucho más que siempre me enrollo al final de los vídeos y yo creo que los que lo veis siempre los vídeos ya os lo tenéis aprendido el soniquete del final así que nada ya no me enrollo más chicos chicas sed buenos sed buenas cuidaos mucho y nos vemos en el próximo vídeo chao chicos adiós chica 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 Gracias por ver el video.